Se tiró a los vicios por una mujer, se tiró a los vicios por una casada Y este es el corrido, me lo tienen que creer Él no había cumplido quince años de edad, ella con sus años, abrazos y besos, lo hizo con sentido Mala ya sufrió el maldad, cuando se encontraba fuera su marido Ella aprovechaba para hacerlo su amado No se imaginaba el joven engreído, que tarde o temprano, se le ha desgraciado Cuando el jovencino sintió la pasión, por donde él hallaba su amor imploraba La mal casada, le pagó con desicción Hoy sin rumbo fijo lo ven caminar Siempre de un borracho cargando botellas, cantando a sus penas Ya por todas partes se canta el corrido, del joven perdido y de la mal casada Y al ir a enterrarla a su noble marido, a los cuatro viejos la dejó tirada Y este fue el corrido del joven perdido, del noble marido y la mal casada Oración de piedad para ti corazón, te han engañado Oración de piedad para ti corazón, porque sufriste tanto Corazón, 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 que trago tan amargo Oración de piedad para ti corazón, te han engañado Oración de piedad para ti corazón, lo sigo amando Lo sigo amando, lo sigo amando Oración de piedad para ti corazón, te han engañado Oración de piedad para ti corazón, pues si él ya no me quiere Oración, 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 pues si él ya no me quiere Corazón, 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 te juro que lo mato Oración de piedad para ti corazón, te han engañado Ahora sí, tú ya no me quieres Te me vas y te vas para siempre Ahora me toca bajar en la balanza Tú sé feliz mientras dure tu suerte Ay, amor, ya te vas, ya te vas Oh, gran Dios, ¿qué hago yo si ya no estás? No creí quererte tanto, tanto Y ahora ya lo ves Mi alma se muere Y tú Tú ya no me quieres Ay, amor, ya te vas, ya te vas Oh, gran Dios, ¿qué hago yo si ya no estás? No creí quererte tanto, tanto Y ahora ya lo ves Mi alma se muere Mi alma se muere Y tú Tú ya no me quieres Ay, amor, ya te vas, ya te vas Hoy viste la luna Hoy viste la luna Hoy está de fiesta Y brillan con ella Luceros y estrellas Una nube blanca Una nube blanca Nube pasajera Cubre media luna Como si quisiera Que fuera más íntima Esta noche nuestra Amor yo Amor yo Ya no está de fiesta, y se han ocultado, luceros y estrellas. Y esa nube blanca, hoy es triste y negra. Cubre nuestra luna, por sentirte ajena, y hoy a mí mi sombra, es mi compañera. No hagas caso a quien diga que no te quiero. Ni la gente elocuente que está mintiendo. Porque te quiero tanto que por mi suerte, juro que de quererte hasta la muerte. No hagas caso a quien diga que no te quiero. Comprende que mi pasión, después de tanto desvelo, te he suplido aquí en tu cielo. Nada más brille mi amor, no hay gusto que sea machigón, que saberse bien querido. Que bonito es el amor, cuando el viento ha respondido. Ya no puedo apartarte del pensamiento. Con lo sangre en las venas te llevo dentro. Yo no sé qué me diste, ni qué ha pasado. Que tu amor ya me diste, ni qué ha pasado. Ya no puedo apartarte del pensamiento. Comprende que no te quiero. Comprende que mi pasión, después de tanto desvelo, te suplica que en tu cielo, la lema brille mi amor. No hay gusto que sea mayor, que saberse bien querido. ¡Qué bonito es el amor cuando es bien correspondido! Solito, mejor solito que andar mal acompañado Así no me comprometo ni me dejan mal parado Hasta donde el cuerpo aguante como un gallito jugado No quiero ofender a nadie, muy bien sé por qué lo digo Hay machos que de verdad aguantan sus amigos Pero también hay catrines que no sirven pa' testigo Por eso nada me importa y nadie me va a espantar Yo vive solito en el mundo y no me puedo dejar Bendita la ley de Dios que no se puede cambiar ¡Qué padre es la libertad! Vivir con un gallo guito Sin miedo a brincar la cerca Tan solo pegar el bolito Se pasa a nuestro corral Despaciendo a un enemigo Solito, mejor solito Que andar mal acompañado Porque la confianza mata Más vale ser desconfiado Amigos que son de veras También nos han traicionado Si te escribo es pa' que sepas que no te amo Recordarte las promesas que me hiciste Me dijiste que tú nunca olvidarías Las caricias y los besos que me diste El juramento de tu amor Bartolo ingrato ya no te quiero Pa' que me escribes si te olvidé Bartolo perjuro tus juramentos Todos fueron mentiras pa' que seguís Si te escribo no es que sea yo una rogona Ni que ande buscando modo de que vuelvas Prefiero quedar para vestir los santos Que lidiar con un borracho parrandero Mujeriego como tú Bartolo ingrato ya no te quiero Pa' que me escribes si te olvidé Bartolo perjuro tus juramentos Todos fueron mentiras pa' que seguís Si te veo por la calle y no te hablo No insistaste en que yo una rogona No insistaste en que yo te corresponda Me perdona si termino aquí la carta Pues la chancla que yo tiro No la vuelvo ya jamás a levantar Bartolo ingrato ya no te quiero Pa' que me escribes si te olvidé Bartolo perjuro tus juramentos Los juramentos fueron mentiras pa' que seguís Sabrás lo que se siente Cuando sufras al ver que el destino Se ensaña contigo negándote amor Vendrás si alguien te miente Al decirte su amor al oído Lo triste y sombrío que una decepción Ahora solo gozas No has tenido siquiera una pena Por eso es que piensas que eres más que yo Más hace que estas cosas Son siempre pasajeras Y pronto nos dejan llorando un dolor Sabrás lo que se siente Cuando sufras al ver que el destino Cuando sufras al ver que el destino Se ensaña contigo negándote amor Vendrás si alguien te miente Al decirte su amor al oído Lo triste y sombrío de una decepción Ahora solo gozas Ahora solo gozas No has tenido siquiera una pena Por eso es que piensas que eres más que yo Más hace que estas cosas Son siempre pasajeras Y pronto nos dejan llorando un dolor Los amigos del mayor Andan muy tristes Porque anoche Por la noche Ay, lo mataron Tres descargas Por la espalda Ay, le pegaron Tres descargas Que ni villa hubiera aguantado Los amigos del mayor Los amigos del mayor Siguen borrachos De tristeza en las cantinas Siguen tomando Y la causante Y la causante De esta pena Andará muy contenta En Acapulco En Acapulco Con su amante Se anda paseando Los amigos del mayor Andamos tomando Tú que tocas la guitarra Acompaña mi canción Si es que canto Si es que canto descuadrada No te enojes Y así canto yo Que cosas tiene la vida Que cosas tiene el amor Acapulco Tú no sabes Que en Jalisco Está muerto Un mayor Los amigos El mayor Andamos muy tristes Porque en Jalisco Porque anoche Por la noche Ahí lo mataron Tres descargas Por la espalda Ahí le pegaron Tres descargas Que ni villa Hubiera aguantado Tú que tocas La guitarra Acompaña mi canción Si es que canto descuadrada No te enojes Que así canto yo Que cosas tiene la vida Que cosas tiene el amor Acapulco Tú no sabes Que en Jalisco Está muerto un mayor Los amigos Del mayor Andamos Borracho Y arriba Sinaloa Mi solo amor Eres tú Tú eres quien me hace feliz Eres la luz De mis ojos La alegría De mi vivir Si tú te me portas bien Siempre habrá felicidad Y si no como empezamos Hoy podemos terminar Te quiero Te quiero Controla El alma Por Dios Lo puedo jurar No me engañes Te lo ruego No me vayas A fallar Si tú te me portas bien Siempre habrá felicidad Y si no como empezamos Hoy podemos terminar Te quiero Con toda Con toda Toda El alma Por Dios Lo puedo jurar No me engañes Te lo ruego No me vayas A fallar Si tú te me portas bien Siempre habrá felicidad Y si no como empezamos Ya podemos terminar Es la última canción Que yo te canto Es la última canción Que te dedico La inspiré en tu traición como un recuerdo de nuestro gran amor, amor marchito Son los últimos momentos que en ti pienso, son las últimas molestias que te doy Son las penas de mi alma que pa' siempre, para siempre se despiden de tu amor No quiero que me veas sentir en llanto, como tú no te ves y yo sí me voy Es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy Es la última canción que yo te canto, es la última canción que te dedico La inspiré en tu traición como un recuerdo de nuestro gran amor, amor marchito Son los últimos momentos que en ti pienso, son las últimas molestias que te doy Son las penas de mi alma que pa' siempre, para siempre se despiden de tu amor No quiero que me veas sentir en llanto, como tú no te ves y yo sí me voy Es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy Mientras haya guitarras y mariachis, que mi vida se encierre en un cantar Mientras corra la sangre por mis penas, aunque tenga una pena Mi voz se escuchará Yo nací caranera y campechana Y en mis labios se enciende la pasión Un vuelo fijo como ave que he valido Y en un solo latido Yo entrego el corazón Tendrán mi vida Que no puedo vivirla sin cantar No me importa si al vuelo soy herida, si gano la partida O tengo que llorar Si cambiando la rosa de mis vientos A otros rumbos me lleva a navegar ¿Qué pasa? Cambiar otro camino Seguir nuevo destino Cambiar de palomar Cuando no haya tequila ni reposo Y en mi boca se muera la canción Que se quede sin haces mi barata Mi pecho no se raja Me estrobra corazón Que tendrá mi vida Que no puedo vivirla sin cantar No me importa si al vuelo soy herida Si gano la partida O tengo que llorar Pobrecita alma mía ¿Cuál será tu destino? ¿Dónde irás cuando el tiempo Te separe de mí? Yo sé bien que mi cuerpo Quedará aquí en la tierra Pero solo Dios sabe Pero solo Dios sabe Lo que va a ser de ti El pecado en el mundo Es frecuente y por tanto Muchas veces la vida Me ha obligado a pecar Las leyes del cielo El pecado condenan Pobrecita alma mía Pobrecita alma mía ¿Cuánto irás cuando irás a pagar? ¿Cuánto irás a pagar? ¿Cuánto irás a pagar? Cielito, cielito Cielito, cielito ¿Qué lejos estás? Yo sin poder besarte El pecado en el mundo Es frecuente y por tanto Muchas veces la vida Me ha obligado a pecar Si las leyes del cielo El pecado condenan Pobrecita alma mía Pobrecita alma mía ¿Cuánto irás a pagar? ¿Cuánto irás a pagar? Yo quería callar mi dolor Pa' siempre Pero el alma que piensa mejor Pensó diferente Es por eso que ahora De noche y día Aunque nadie me escuche Yo cuento la pena mía Me atormenta un amor que perdí Hace tiempo Hace tiempo Ni siquiera me dijo Me voy Y es lo que más siento Ya las copas no me hacen efecto Porque mi corazón está muerto De querer a quien nunca lo quiso Y volverlo a querer Yo lo quiero Y qué, y qué, y qué Me atormenta un amor que perdí Hace tiempo Ni siquiera me dijo Ni siquiera me dijo Me voy Y es lo que más siento Ya las copas no me hacen efecto Porque mi corazón está muerto De querer a quien nunca lo quiso Y volverlo a querer Y volverlo a querer Amor Amor A media rienda Así Ya no lo quiero Nos estamos consumiendo Mi cielo No más Tu indecisión Amor 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 A media rienda Me apena ver Tu cara Que con la luz de la aurora Se mira marchita No más Por no quererme amar Amor A media rienda Al diablo El sufrimiento Y brinquemos ya Las trancas Y a rienda suelta Escapemos Si me quieres Al amor Si me quieres Quiereme Si me temes Escúcheme Sálvate y sálvame Porque voy a arrancarte Del pecho mi amor Si me quieres Quiereme Si me temes Húcheme Ven Sálvate y sálvame Porque voy a arrancarte Del pecho mi amor Ahora me explico Tus madrugadas Tus madrugadas Con que de novia No tienes juicios Falsa mujer Ahora me explico Ahora me explico Por quien llorabas Y suspirabas Maldito lucero Negro Negro, negro, negro Como mi padecer Vete con Dios Vete con Dios Vete con Dios Negro precipicio Nunca el fondo hallarán Los que busquen Tu amor Para hacerte feliz Vete con Dios 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 Y ya nunca vuelvas Perdonarte jamás Porque no cambiarás Porque no cambiarás Madrugadora Porque no cambiarás Madrugadora Porque no cambiarás Porque no cambiarás Madrugadora Vete con Dios Y ya nunca vuelvas Perdonarte jamás Porque no cambiarás Madrugadora Ya va cayendo la tarde Ya se va poniendo el sol Acaban de dar la sed Acaban de dar la sed En ese viejo reloj Ya repican las campanas Que al rosario han de llamar Es la hora en que te fuiste Por eso me hacen llorar Voy cayendo poco a poco Por el peso de mi cruz Vivo sufriendo en el mundo Vivo sufriendo en el mundo Porque me falta tu luz Esa corona Esa corona Es fina Que completan mi dolor Son aquellos besos falsos Que nunca fueron de amor Que nunca fueron de amor Siento que voy a morirme Que Dios llamándome Que Dios llamándome está Solo te pido el rosario Solo te pido el rosario Que a las seis vas a besar Después de lo que tuve que aguantarte Me dices que me dejas para siempre Después de lo que tuve que llorar Te vas y me abandonas a mi suerte Me hiciste como se te dio la gana Y a punto estuve Y a punto estuve de besarte hasta los pies Yo como siempre te ruego y te detengo Pero esta vez será la última vez A la fuerza No quiero yo tenerte Ni tampoco que me quieras de favor Nada importa que mueras de tristeza Ya no quiero limosna de tu amor A la fuerza No quiero yo tenerte Ni tampoco que me quieras de favor Nada importa que mueras de tristeza Ya no quiero limosna de tu amor Nuevamente canto el río Arrullando al chamisal Casi un siglo te ausentaste Casi un siglo regalaste millonadas No más por dar Muchos años te lloramos Chamisal tierra norteña Sangre a este capiel morena Ni un momento lo dudamos De poderte rescatar Virgen morena ha vuelto el hijo ausente Ha vuelto el hijo gracias por el milagro Como carambas no iba a regresarse Si es mexicano No hay de este mérito lado Ya volvieron las palomas a anidar en los graneros Florecieron los potreros Ya volvieron los gorriones a mecerse en el trigal Mil guitarras estremecen al vibrar de estos cantares Te curamos patria buena Te curamos patria buena Rescatarte todavía muchos muchos chamisales Virgen morena ha vuelto el hijo ausente Ha vuelto el hijo gracias por el milagro Como carambas no iba a regresarse Si es mexicano Hay de este mérito lado Seis años ya separados Y en mi corazón las heridas abiertas Y aunque tú ya te has casado Te sigo queriendo con todas mis fuerzas Cada domingo en la iglesia Le pido al Señor Que me ayude a olvidarte Y Él me da por penitencia Que debo aguantarme Y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor Se afía de un día de mí Poniendo punto final A mi existencia Hasta que buenamente el Señor Se afía de un día de mí Poniendo punto final A mi existencia 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 Sé que las leyes de Dios No permiten a nadie Quitarse la vida Más si no fuera Más si no fuera Por eso Desde hace seis años Ya no viviría Cada domingo en la iglesia Le pido al Señor Que me ayude a olvidarte Y Él me da por penitencia Que debo aguantarme Y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor Se afía de un día de mí Poniendo punto final A mi existencia Hasta que buenamente el Señor Se afía de un día de mí Poniendo punto final A mi existencia Muchas noches Llamando He sufrido tu ausencia Y hoy después de algún tiempo Y hoy después de algún tiempo Nos volvemos a hablar De buena gana Volvería a empezar A ver si puedo viejas deudas cobrar Más he olvidar Más he olvidado tu pasada traición Ya nada Siento Ti rector Es mi amor De buena gana Volverías a mí Has fracasado Has fracasado Tienes miedo a sufrir Y ahora al verte suplicándome así De buena gana 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 Me echaría a reír Tienes miedo a sufrir Tienes miedo a sufrir Tienes miedo a sufrir Más he olvidado tu pasada traición Ya nada Siento Ni rencores Ni amor De buena gana Tienes miedo a sufrir Tienes miedo a sufrir Más he olvidado tu pasada traición Vivo preso en la cárcel de tu alma Sentenciado tal vez por muchos años Ay, qué triste es querer con toda el alma Al amor que nos hace tanto daño Me robé de sus labios solo un beso Y la ley al que roba le castiga Yo he robado de ti y en ti estoy preso Esperando justicia de la vida Con un beso compraste mi cariño Por un beso vendí mi libertad Ya lo ves, el delito ha sido tuyo Y yo soy el que pago tu maldad Me cambiaste mentiras por verdades Me juraste un amor que no sentías Yo inocente creí tus falsedades Y pensé que jamás me olvidarías Ahora dices que nunca me has querido Hoy que vivo en tu pecho prisionero Y me vienes a dar tu cruel olvido Aunque sabes lo mucho que te quiero Con un beso compraste mi cariño Por un beso compraste mi cariño Por un beso vendí mi libertad Ya lo ves, el delito ha sido tuyo Y yo soy el que pago tu maldad Estoy enferma de pensar en ti De platicar contigo Aunque no estés conmigo Estoy enferma de sentir que tú Estás juntito a mí Sabiendo que te has sido En mi cerebro ya no hay claridad Confundo la verdad Confundo la verdad Se me nublo el sentido Estoy enferma de pensar en ti De platicar contigo Aunque no estés conmigo Te represento en mi imaginación cuando oigo una canción o cuando estoy dormida Mis pensamientos sin coordinación me llevan junto a ti sin aceptar tu olvido Mi mente loca, falta de razón no puede comprender que tú debiste asilo Estoy enferma de pensar en ti de platicar contigo aunque no estés conmigo Estoy enferma de pensar en ti de platicar contigo Aunque no estés conmigo Estoy enferma de pensar en ti Cielito, cielito, no me dejes Que ya te vas Nunca más quieres volver a verte Ya te vas Yo en la vida no te traje sueño Muy, muy cruel Nunca supe del amor tranquilo Solo fui Solo fui Parte mala de tu buen camino Que van a hacerte una gran despedida Que van a hacerte una gran despedida Que van a darte mil abrazos Que ya te vas Que ya te vas Que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz Ver si encuentras lo que yo te daba Ver si encuentras lo que yo te daba Que ya te vas Que ya te vas Que no merezco ni tu adiós ni nada Adiós, ni nada, que seas feliz, ver si encuentras lo que yo te daba. Gracias por ver el video. 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 Gracias.